Bueno, vamos a ir a otra información porque un niño de 10 años chocó en contra de un tren. El menor además iba acompañando a dos adultos que estaban en estado de ebriedad. Ricardo Nanning nos va a contar de este hecho sumamente llamativo, Ricardo. Así es, Vivi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Es una grave vulneración de derechos. No tiene otro calificativo lo que sucedió en la comuna de Coronel, en la región del Vío Vío, durante la noche de este lunes, madrugada del martes, cuando un menor de tan solo 10 años es obligado a manejar por quienes los acompañaban en su auto. Eran cuatro personas que lo acompañaban, dos adultos y dos otros menores de edad, quienes venían saliendo de una fiesta pese al toque de queda que rige en hora nocturna por la pandemia como medida sanitaria preventiva. En este caso, ellos habían estado consumiendo alcohol, no se encontraban en condiciones de manejar y se les ocurre la idea entonces de que el menor de 10 años que estaba con ellos tenía que tomar las llaves y llevarlos a su casa en el sector de Lota. Ellos se trasladaban de Coronel hacia Lota y claramente, como podemos ver en las imágenes de las cámaras de seguridad, ocurrió lo que eventualmente podía ocurrir por la decisión tan irresponsable de estos adultos. Finalmente, este menor de edad no puede controlar el auto y en la entrada del puerto de Coronel termina impactando a un vagón de un tren que se encontraba estacionado. Se puede ver en las cámaras de la imagen de seguridad, en las imágenes de la cámara de seguridad, como el auto sigue siempre derecho, ni siquiera hace el intento de frenar ni hacerle el kit a este vagón de tren, lo que da entonces claramente luces de que este menor no estaba en las condiciones, obviamente, para manejar y sobre todo con la presión que tienen que haber ejercido estos adultos que estaban en compañía de él de haberlo obligado a manejar ante su evidente estado de ebriedad, algo que fue señalado por carabineros quienes aseguran que fue enorme la sorpresa al llegar al auto, ver el grado de destrucción que este tenía y percatarse que al volante había un menor de 10 años de edad acompañado de adultos entonces en estado de ebriedad. Todos los ocupantes del vehículo terminaron heridos, el menor de 10 años quien conducía fue el único que de momento ha sido dado de alta, que tuvo lesiones leves y las otras cuatro personas están con lesiones graves internados en el hospital regional de Concepción. Ahora los invito a escuchar las declaraciones de vecinos del sector de Villa Mora en Coronel donde ocurrió este accidente cerca del puerto de esa ciudad quienes estaban bastante consternados primero por la violencia del impacto y segundo por la irresponsabilidad y la irracionalidad que tuvieron estos adultos que obligaron a este menor de edad a manejar dado que ellos se encontraban en estado de ebriedad. Iba entrando al puerto, ingresando al puerto con su carga y el último carro, y claro que yo creo que le afectó a la Gamanchaca igual, sin acción, pero eso creo que el último carro lo frenó a la velocidad que iba. Los adultos que dejan que un menor de edad ande conduciendo, más bien en esta fecha que estamos en cuarentena, que no deberían por qué salir a arriesgarse, así que encuentro totalmente algo tirado de las mechas, sobre todo de los adultos. De manera preliminar se ha señalado quien la persona que resultó con las heridas de mayor gravedad fue el padrastro de este menor quien ocupaba el asiento del copiloto porque como vemos en las imágenes el impacto finalmente se carga más hacia el lado derecho del auto donde está el copiloto y la parte de atrás del copiloto es donde finalmente el auto recibe el impacto más duro producto de este choque a alta velocidad con este vagón del tren que estaba estacionado en las afueras del puerto de Coronel. Sobre esta situación también se refirió personal policial de la cuarta comisaría de Coronel quienes fueron quienes adoptaron este procedimiento y que también señalan su gran sorpresa y también en consternación al percatarse entonces que al volante de este auto estaba un menor de solo 10 años de edad. Escuchemos a continuación las declaraciones entonces de carabineros. Bueno, lo que ocurre es que el día lunes 29 de marzo alrededor de la una de la mañana carabineros se desplazan hasta la intersección de las calles Carlos Prat con el acceso sur del puerto de la comuna de Coronel para verificar un procedimiento de accidente de tránsito. Una vez en el lugar constatan que se trata de un choque entre un vehículo menor y un tren de carga que se encontraba detenido próximo a iniciar su desplazamiento. Al verificar el vehículo menor logran constatar que el conductor se trataría de un menor de 10 años el cual se desplazaba con 4 personas más entre ellas un adolescente de 17 años, la madre y el padrastro del menor los que resultaron con lesiones de carácter grave fueron posteriormente trasladados hasta el Hospital Regional de Concepción. Afortunadamente dentro de todos los lesionados como bien les comentaba el menor solo tuvo lesiones menores es el único que ha sido dado de alta y todos los antecedentes de este caso fueron remitidos al juzgado de familia de la ciudad de Coronel que entonces va a tener que evaluar los derechos que fueron vulnerados de este menor que fue obligado a manejar dado que los adultos que lo acompañaban estaban en evidente estado de ebriedad de Karim Viviana. No, una absoluta irresponsabilidad poner en riesgo a un niño de 10 años así que esperemos que se pueda aclarar este hecho. Muchísimas gracias, que estén muy bien.